La presidencia le da la más cordial bienvenida y aprecia la presencia de familiares del presidente Francisco I. Madero, del ingeniero Enrique Madero Bracho, de doña Lucila Garza de Madero, de Manuel Garza Madero, de Petra Garza Madero, de Leonor Madero Bracho de Cuen, de Beatriz Madero Bracho de Quintanilla, de Rui Madero García, de Julio Madera Vega y de los familiares del vicepresidente José María Pino Suárez, María José Ponce Torres, Mariana Ponce Torres, María Cristina Ponce Torres, Monserrat Ponce Torres, Eva María Ponce Torres. Apreciamos también y les damos la más cordial bienvenida a los alumnos de la Escuela Primaria Francisco I. Madero y apreciamos y nos deleitamos con la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil Eduardo Mata de la Universidad Nacional Autónoma de México. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, tiene el uso de la voz la representante del partido Nueva Alianza, doña Lucilia Garfias Gutiérrez. Señor presidente de la Cámara de Diputados, diputado Francisco Arroyo Vieira. Señor presidente de la Cámara de Senadores, senador Ernesto Cordero Arroyo, compañeras y compañeros diputados, distinguidos invitados y familiares de la familia Madero. Hoy, 22 de febrero del 2013, a 100 años del magnicidio del primer presidente democrático de esta nación, Francisco Ignacio Madero González, tenemos la obligación de refrendar nuestro compromiso con la libertad, la democracia y la formación de ciudadanía como los caminos que deben transitar la patria hacia esos estadios de paz y bienestar que él anhelaba. Una democracia concebida como un proceso complejo, una forma de vida y la realización de un ideal. Este día, con absoluto respeto, conmemoramos a hombres íntegros como Serapio Rendón, Gustavo Adolfo Madero, Aolfo Segurrión, Belisario Domínguez, José María Pino Suárez y al mismo Francisco I. Madero, quienes con su vida defendieron un ideal democrático y un proyecto de país en los albores del siglo XX. Más allá de la solemnidad de esta sesión, nos invitamos a reflexionar sobre la pertinencia y vigencia del pensamiento del denominado apóstol de la democracia. En Nueva Alianza, estamos convencidos, al igual que él, que la democracia es el uso responsable y pleno de las libertades y que este ejercicio cotidiano nos convierte en ciudadanos. Las lecciones de la historia sirven para evitar repetirlas en el futuro. La decena trágica nos recuerda lo frágil que es una democracia cuando los intereses mezquinos de los grupos de poder se unen para imponer su visión y proteger sus intereses particulares. Madero, desde aquel 1910, expresaba la necesidad de que los mexicanos reconquistaran el uso de sus libertades como un medio de transformación colectiva de las grandes desigualdades que convulsionaban al país. Desigualdades, producto del ejercicio oligárquico del poder que tenía como cómplices a las élites económicas y políticas, así como a intereses ajenos a la patria. En las libertades que enarbolaba Madero en su ideario, se encontraban muchas de las que hoy gozamos, como la de elección, la de la propiedad, libertad de expresión, agrupación y la libertad de prensa. Estaba convencido que un hombre libre tenía una calidad moral superior y, por tanto, un patriotismo firme debido al disfrute de sus libertades. Asimismo, la ausencia de esta libertad permitía los excesos del poder arbitrario, poniendo en jaque el principio de la democracia como cimiento de la paz duradera, principio que refleje el equilibrio entre el poder político, el entorno social y las fuerzas económicas. Este ideario, primero en las letras y después en las armas, reflejó el grito de un pueblo oprimido que clamaba justicia contra sus opresores y reclamaba libertad. El tránsito de las ideas llevó a don Francisco I. Madero a ser el primer presidente resultante del ejercicio libre y soberano del sufragio efectivo de los mexicanos. Una de las innovaciones del maderismo fue la instauración del sistema democrático en el país, el respeto al pensamiento político, la libertad de expresión por los medios de comunicación y una efectiva división de poderes. Pero una vida democrática no es sólo el resultado de un sufragio, requiere de un verdadero ejercicio democrático del poder. Madero lo entendió de esa forma y asumió el riesgo de un ejercicio pleno de las libertades, aun cuando puso en riesgo la viabilidad de su propio gobierno. Los intereses mezquinos que combatió usaron los medios y el grado de libertad que les dotó para victimizarlo, reflejando lo débil que puede ser la democracia si no hay contrapesos a los privilegios de las élites económicas y políticas. La decena trágica significó no sólo el derrocamiento de un gobierno democrático, sino que con su atroz asesinato se terminó con la vida de un político liberal y democrático. Hoy, en una conmemoración tan emblemática, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos que el pensamiento de Francisco y Madero sigue siendo lección y diario y destino. Tenemos que reconocer que nuestro proceso democrático aún no alcanza el ideal que aspiramos y que las deudas en la materia reflejan lo vulnerable que puede llegar a ser. Los riesgos pueden manifestarse en desigualdad y marginación social, en conos políticos y exclusión de la ciudadanía en la toma de las decisiones, lo cual imposibilita la existencia de mexicanos libres, de ciudadanos plenos y de una democracia real. Tenemos en todos los estados del país altos niveles de pobreza. Observamos la existencia de élites económicas que intervienen en la vida política a fin de hacer prevalecer sus intereses particulares por encima de los intereses de la nación. Si no asumimos de manera plena la democracia y la libertad y actuamos en consecuencia, podemos ser cómplices del ejercicio excesivo del poder. Es por eso que es necesario mirar al entorno social y asumir las responsabilidades que hoy la nación nos demanda. A cien años de esta desaparición, las y los mexicanos reclamamos un gobierno democrático que garantice el pleno respeto a los derechos humanos, vele por la libertad individual y colectiva y asuma un compromiso real con el desarrollo nacional. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión estamos llamados una vez más a entender la dimensión histórica del pensamiento maderista a partir de sus aciertos, sus convicciones y su amor por México. Con este llamado, hacemos un exhorto para terminar con los sistemas políticos de decisiones verticales que cunden a nivel nacional, aquellos que no rinden ningún tipo de cuentas y que se caracterizan porque no dan cabida al reclamo social. Es por eso que estamos llamados a fortalecer la democracia mexicana con hechos que se traduzcan en realidades y que influyan a todos los aspectos de la vida nacional. Finalmente, permítanme en esta tan solemne sesión reproducir lo que don Francisco I. Madero manifestó a su entrada triunfante a la capital el 24 de junio de 1911. Y cito, espero la colaboración franca y sincera de todos mis conciudadanos, que todos se olviden de sí mismos y únicamente piensen en la patria, que borren su personalidad y sólo consideren los intereses colectivos, que repriman cualquier ambición personal y se inspiren en el más puro patriotismo. Y así, unidos bajo el hermoso ideal del progreso y engrandecimiento de la República, nuestros esfuerzos serán fructuosos y muy pronto nuestra patria estará marchando por la anchurosa senda del progreso y dentro de la libertad y la ley llegará a la altura a donde ambicionamos verla los buenos mexicanos. Es cuanto.